va a estar la fiesta del chocolate que es otro producto muy característico de acá y que igualmente todas las personas cuando vienen se llevan su souvenir de chocolate pero bueno, hay distintas propuestas así durante el año, los fines de semana largos también para aprovechar y bien decías que Bariloche es para todo el año, la verdad es que no hay ya temporada baja los fines de semana largos aprovechan muchísimo también con los vuelos directos que ayudan mucho y lugares para visitar están los imperdibles como te diría, ir a circuito chico ir a todos los miradores de circuito chico punto panorámico comer en los lugares que te vas cruzando por el camino vale muchísimo la pena después hacer alguna excursión lacustre está para Puerto Blest que es también parte del cruce andino también está para la isla Victoria y Bosque de Rayanes sí, cruzarse para San Martín de los Andes también un poquito conocer también la ruta de los Siete Lagos la ruta de los Siete Lagos el Cerro Oto esos son los los tradicionales son los más clásicos tal cual los que por ahí en internet te salen por eso yo quiero que vos vos ponés Bariloche y te sale eso porque ustedes los locales son malos no comparten ese lugar que ustedes van solamente los locales y dicen no, este no lo vamos a decir porque la foto la foto para el Instagram para el Facebook claro, ese lo saben ustedes nada más y no lo comparten para que no se llene de turistas es así es así pero te va a tocar ahora compartirnos hay un doble un doble discurso te los voy a compartir igual te voy a tirar algunos pero también es es un poco la idea de cuidar los lugares e ir educándonos entre todos para llegar a esos lugares que sabemos que es un parque nacional y hay mucha biodiversidad de por medio así que nada ese mensaje también pero te voy contando están los pozones del Manso el río Manso que es el río donde termina nuestro parque nacional ahí hay unos pozones que se arman naturales que son unos piletones increíbles hay el agua fría pero vale vale meterse la verdad dicen que que te renueva que te hace más joven así que ayuda a la circulación todo tal cual tal cual este después para la estepa que la estepa no la nombramos mucho pero hay muchos recorridos muy lindos para hacer en la estepa en Valle Encantado hay unas cuevas en formaciones rocosas muy muy especiales también hay está el Cerro Villegas también en en la estepa que cuando llegas arriba te encontrás con una cantidad de cóndores que te dejan callado ahí contemplando toda la la inmensidad de la estepa el silencio y esas aves gigantes que tenemos acá y después a ver que otros que otros lugares te puedo te puedo spoilear bueno pero igual bueno sí meterse para todos los lagos en el por el lago Mascardi también hay muchos lugares especiales alrededor del Cerro Tronador hay muchos lugares que bueno hay que hacer ese recorrido para llegar pero son son perlitas que no lo hace todo el mundo la verdad no lo hace